Nuestra selección juvenil de volei viene de dos victorias consecutivas, pero esta tarde enfrentará a uno de los rivales más difíciles del sudamericano juvenil, Argentina. El equipo nacional, dirigido por el brasileño Marco Queiroga, viene de vencer a Uruguay y Chile, ambos por 3 a 0, mientras que las albicelestes han derrotado a Chile y Uruguay por idéntico marcador. Por nuestra selección, vienen destacando Isabela Sánchez y Leslie Leiva en el ataque, así como Luisa Magallanes en el armado. De hecho, Leslie Leiva fue la máxima anotadora del partido contra Chile, al marcar 17 puntos. Recordemos que el vigésimo tercer campeonato sudamericano juvenil de volei se viene desarrollando en la ciudad de Uberaba, Brasil, y es clasificatorio para el mundial del próximo año. Torneo al que el equipo nacional ya tiene un cupo asegurado gracias a su ubicación en el ranking mundial.